Lleve mucho hoy, pequeño hermano, no abandones el caú tal en Keiten que pueden llegar chonis trayéndola del cielo nubarrones sobre esta tierra, chasquinos que teguan, chasquinos que teguan. Es que rumba el caú tal en Keiten, el espíritu malo de Kelenken. Oyen esta llorando sobre las piedras, chasquinos que teguan, chasquinos que teguan. Lleve mucho hoy, pequeño hermano, de la raza nuestra, vos y yo quedamos. No me dejes solo, que el silencio puebla, los buenos recuerdos. Chasquinos que teguan, chasquinos que teguan. Tal en Keiten, pequeño hermano, ¿dónde están los guaracos y los ñandúes? ¿Dónde la bravura de Orquete y Casimiro? ¿Dónde la china, María y los abuelos? ¿Dónde mis treinta caballos y mis perros? Chasquinos que teguan, chasquinos que teguan. Chasquinos que teguan, chasquinos que teguan. Chasquinos que teguan, chasquinos que teguan.